Las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado respaldaron la propuesta del diputado Gerardo Peña Flores, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que desarrolle e implemente un Plan Integral de Reforestación a nivel nacional. Con ello, se combatirán las afectaciones provocadas por las sequías. A través de estas acciones, se pretende que las zonas geográficas que han sido afectadas por incendios, desastres naturales y explotación de madera, entre otros, puedan ser reforestadas en su totalidad, ayudando a tener un medio ambiente equilibrado. En la reunión de estos órganos legislativos, la diputada Laura Patricia Pimentel Ramírez también señaló la importancia de esta acción legislativa, pues plantea en este proyecto de reforestación el tomar en consideración las especies de árboles nativos y vocación de cada región. Precisó que con la cantidad de incendios forestales que se han presentado en este año, resultaron afectadas más de 127.000 hectáreas, lo que significa dos veces más en comparación a la superficie dañada en el año 2020. Sin embargo, expresó que aún y cuando esta grave problemática resulte de inmediata resolución, existen menos recursos para atender la problemática, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde es clara la reducción para este asunto. Desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.